Hacer no eco de otro tema, señor director, con relación a lo que está ocurriendo en el caso de los asesinatos de parejas y exparejas, de mujeres que mueren a manos de su pareja y exparejas. El caso más reciente sucedió ahora en San Juan de la Maguana. A 30 años, dice Azul Millarte Adalgisa, de 30 años de edad, fue asesinada, apuñalada por su expareja. Carlos Mora es un hecho acaecido en el distrito municipal de Sabana Alta de San Juan de la Maguana. El hombre está prófugo, cometió el hecho, expareja, que eso es una de las otras cosas también, que debe hacer hincapié el ministerio público. Muchas de esas mujeres están desprotegidas. A veces la mandan incluso todavía a esta época a llevar la orden de arresto. A usted le suena tal vez raro, pero es así, aún se da esto ahí. Miren lo que pasó en la otra banda con un caso similar a este ahí. Las versiones arrojan que el incidente ocurrió cuando el hombre encontró a la mujer con su actual compañero Bolívar Alonso Martínez, de 32 años de edad, quien resultó herido y está fuera de peligro, según las autoridades han informado en este caso. Si una de las manos queréticas con usted lo más pertinente sería que usted siga caminando y busque otra, porque cada quien tiene que hacer su vida. Pero la forma más coherente sería, según el que cometa este tipo de hechos, es quitarle la vida. Esa es la decisión, esa es la solución. Desintegrar familias, como muchos niños que han quedado desamparados, que han perdido tanto. Porque la modalidad de los últimos tiempos es que el agresor, el homicida, mata a un pareja o expareja y después también se quita la vida a él. Son de los hechos realmente que siguen siendo de mucha preocupación. No vale que ahora estamos en el mes de noviembre, que se haga una marcha, que se haga una manifestación, que nos pongamos lacitos negros. No, es política que vayan a dar al traste con todo este nivel de decomposición, de debar ajuste. Que es difícil realmente lo que se está viviendo en torno, con una violencia generalizada. La violencia está por todas partes realmente, por hay que hacer algo. Están los mecanismos. Miles casos de salud mental también. Mucha gente no en las calles, te ve que, te lo ve normal, pero hay gente que tiene problemas en las calles. Falta de orientación. Vamos entonces a hacer nuestra próxima pausa. En este miércoles, el Día de los Fieles Difuntos, realmente, los campos santos están colmados de muchas personas, tanto aquí en Santiago como en otro punto de la República Dominicana. Es una cultura nuestra, realmente. Usted no va... La delincuencia también acecha. Sí, es otra cosa. La gente tiene que cuidarse. De repente usted está colocando una flor y aparece a veces un antisocial ahí. O sea, que la gente que vaya a los campos santos también, que trate de tomar la prevención pertinente.